Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar Que la facha a buscar Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar Que la facha a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama